En realidad lo que está sucediendo en el mercado son dos tipos de actualizaciones. Las actualizaciones por ICL son los contratos de locación vigentes, que por supuesto es el índice que se fija en la ley de alquileres, en las cuales una vez que pasa el primer año o el segundo año se actualizan por ese índice. Otro tema es cuando un inmueble termina el contrato de locación y se ofrece nuevamente en alquiler, ahí se fijan valores de locación nuevo. Es verdad que a lo mejor pueden haber incrementos un poco mayor que el ICL, pero esto es debido a que a lo mejor el contrato original que está terminando ahora viene muy atrasado, muy por debajo de lo que es el promedio de ese tipo de inmuebles que se está ofreciendo en plaza. Estamos viviendo en un contexto de una economía inflacionaria, sin que haya todavía un tope o por lo menos una perspectiva que esté a la baja de esa inflación, y sobre todo tener en cuenta que la actual ley de alquileres determina que solamente se puede actualizar el valor del alquiler una vez al año mediante este índice. Entonces también aquellos propietarios que ofrecen los inmuebles en alquiler, van a estar con un valor único desde el momento que firman el contrato o hacen la renovación, y que no se le va a poder actualizar en periodos menores. Nosotros desde nuestro sector, digamos, desde los corredores inmobiliarios de todo el país, una de las propuestas que se acerca a los legisladores es que a lo mejor para salir de esta coyuntura se pueden hacer actualizaciones semestrales que acompañen a la inflación y también que acompañen los ingresos que tienen los asalariados con respecto a sus paritarias. Las paritarias generalmente son escalonadas y entonces que el salto que hay en el incremento del ICL una vez al año pueda ser prorrateado acompañando a lo que es la paritaria. Estamos en una economía inflacionaria y que, bueno, todos los sectores quieren, de su manera, poder estar un poco cubriéndose de esta economía.